...de la puerta de salud. ¿Dónde está este hospital? En Trujillo. ¿Cuánta gente va a tener acceso, doctor, a estas posibilidades? Primero de ser observado y no de ser observado. Claro, fíjense, a todos los que van el día 29 a la Escuela de Estomatología de la UPAO, se les revisa. Tienen que cumplir ciertas características clínicas, como el peso, la hemoglobina, tienen que estar sano, tienen que tener procesos diarrea y por eso, en fin, para que puedan ser seleccionados. Un promedio estimativo de 50 a 70 pacientes que se operan por año. ¿70 por año? Sí, 50 a 70. Un estimativo. Bueno, eso es interesante. ¿Y qué edades están...? Bueno, son tanto jóvenes, niños y adultos. Ah, no, no hay edad. Se les evalúa y si son buenos candidatos, se les supone. ¿Quiénes son los médicos responsables de estas operaciones? A ver, viene una misión de Global Smile, encabezada por el doctor Usama Handam, que es carrera de la Universidad Harvard, viene un grupo de plásticos, anestesiólogos, nutricionistas, enfermeras, que junto con nuestros profesionales médicos de salud y de la Universidad Privada de Nororrego, evalúan este tipo de intervenciones fisiológicas. Ahora, esto del paladar hendido, el labio o el morino, hay, digamos, no sé si es exactamente en clases, pero también depende de lo grave que pueda ser cada uno de ellos. Claro, justamente, ¿no? Lo más leve que puede presentar un paciente es que el labio no esté fisurado. Hay otros en que se elabre el paladar, hay otros en que tienen solamente unilateral, hay otros en que son bilaterales, es decir, son diferentes complejidades que se presentan. ¿Todos estos tienen tratamiento, solución? Sí, se operan, se operan en su momento y quedan bastante mejor. Ahora, lo que sí es un tratamiento largo, porque hay que... ¿De la complejidad? De la complejidad, ¿por qué? Porque tienen que pasar por el odontólogo, el ortopedista, el fonoaudiólogo, el nutricionista, una serie de profesionales que intervienen en la recuperación de estos pacientes. ¿Esto fue una parte de la campaña? Sí, cuando una vez se operan los pacientes, el siguiente año, este año, por ejemplo, los años pasados van a volver y van a volver a ser evaluados. Muchos días necesitan una segunda operación, ¿no? Vienen los fonoaudiólogos, que estaban, que dicen, que se nos entrenan, vienen los proctesistas, los ortoncistas, que lo ven, los evaluan. Eso es importante, porque hay algunas campañas que, si bien cierto, tienen toda la voluntad del mundo, se realizan una vez para un paciente y ya el próximo año, ya ese paciente no puede ser atendido. En este caso, por el tema mismo, ya me sé, para el ándido, la biopolino, sí, los del año pasado pueden regresar a la segunda operación. Sí, vuelven a ser el programa. Es decir, sucesivamente, es una cadena, ¿no? Porque quedan inscritos y vuelven al año siguiente, y si hay que programar su otra operación, sí, está haciendo la siguiente operación, todo depende de la evaluación que está preprogramada, en este caso el 29 de mayo. Bueno, estas personas que son sometidas a este tipo de intervenciones, van a pasar por un tratamiento, depende de la severidad también, de un proceso de respiración más largo, más corto, pero luego de eso, ¿hay probabilidades, no sé, de algún tipo de residuos, de reacción posterior? Y digo, no, no, porque, fíjense, es cuando el labio y el paladar están figurados, no están juntos, no se fusionan, ¿no? Entonces, lo que se hace mecánicamente, se junta, se fusiona, se le da mayor funcionalidad y estética, y comienza la vida de relación topaciente, que muchas veces se ven escondidos, por la misma relación, entonces, la vida de relación de ellos cambia, cambia mucho, yo siempre cuento una anécdota, fíjense, el año pasado superó un señor de 45 años, me parece, superó y cuando salió de las altas operaciones, no, la esposa no lo podía creer, y dijo, ahora tengo miedo porque se me puede ir, o sea, fíjense cómo la vida se cambia a estas personas, es cierto, es cierto, existen muchos traumas en medio de todo esto, tratar de ocultarlo sería tonto, ¿no es cierto?, y siente que tiene de verdad un problema visible, muy notorio, y que solucionar con una operación puede cambiar la vida, definitivamente. Ahora, ¿es mejor cuando es mimico? Por supuesto, es mimicado, porque el tejido todavía es maduro, es de crecimiento, es mucho más fácil. La cicatrización puede ser menor, menos notoria, ¿no es cierto? ¿Y por qué se escogió esta zona, esta reunión? Porque tenemos en la Universidad Privada, tenemos gracias a la voluntad férrea y el compromiso social que tienen nuestras autoridades, la señora rectora, la rectora de Holanda Peralta, se ha firmado este convenio, y es para toda la región norte, pero fíjense que siempre tenemos invitados de Lima, de Chincarra, de Cajamarca, Madre de Dios, depende de todo el Perú. O sea, si alguien que nos está escuchando, en situación se escucha casi todo el Perú. Si alguien que nos está escuchando, que no es necesariamente de la zona, y tiene un problema este con un hijo, con un pariente, y puede ir, no hay ningún problema. No, 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 específicamente para todo el Perú. Fíjense, lo único que tienen que hacer es llamar al 044-604444, marcar los anexos 2126-2128-2332, preguntar por la Oficina de Responsabilidad Social o Clínica Estomatológica, e inscribirse. Y el día 29 de mayo, estamos en la UPA, y se le agrega la inscripción previa y por teléfono. Por favor, repita los números telefónicos. Es el 044-604444, anexo 2126-2128-2332, Responsabilidad Social o Clínica Estomatológica. Muy bien, me parece súper interesante que la gente pueda ir y se pueda inscribir para este tema. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias por la protección prestada. Éxito, además, mejor que haya mucha gente. Gracias. ¿No parece que vaya en creciente esto, no? Sí, siempre tenemos. Hay mucha gente la que va. Mucha gente la que va programada y porque, por ejemplo, van pacientes resfriados, no pueden entrar a hacer operaciones. O en ese momento tienen un cuadro diarraico, no pueden entrar. Entonces, por esas cosas, lamentablemente... ¿No es que se les programa para días después, no? No, porque el resfriado generalmente dura de 7 a 10 días. ¿Y el resfriado se hace la evaluación un día? Un día antes y al día siguiente. ¿Y el día siguiente la operación? Ah, sí, ¿verdad? ¿Y esta operación es una operación que lo operas y el día siguiente sale? Sí, el resfriado generalmente se busca la sala y el día siguiente. ¿Es casi ambulatoria? No es ambulatoria, se queda en la tarjeta recupera y luego sale. No es ambulatoria. Pero eso es lo bueno de todo esto, ¿no? Porque es inmediato también y el resultado se ve a la corta. Sí, inmediatamente. La cosa es que hay gente que yo me imagino se queda frustrada también porque va a hacer de inscribirse y no tiene la posibilidad, ya sea por resfriado, por agarreo, porque no tiene la condición médica y seguramente quieren hacerlo en cualquier otro momento y el recurso económico. Sí, pero ahí está. Las cosas están abiertas. ¿No cuesta más o menos una operación de estado? Fíjense, no me gusta hablar de dinero, me gustan los resultados. Es como complicado hablar de cuatro. ¿Cuántos? Sí, la comida costó. 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 Vamos a ver con ustedes. Gracias. Bueno, pues nosotros estamos en la parte final del programa, amigos.